Esposa de Cristian de la Fuente afirma que su hija sufrió de un milagro tras su percance. Como algunos ya sabrán, la familia del actor se encontró pasando por duros momentos de angustia tras sufrir de un asalto a mano armada, donde lamentablemente la joven Laura, hija de Cristian, pasó por un par de impactos que llevaron a la chica a ser internada de emergencia. Angélica Castro, quien es la madre de la joven afectada de 17 años, señaló como milagro que su pequeña Laura ya esté mejor y en casa recuperándose, luego de los días en los que su vida estuvo corriendo un grave peligro. Recordemos que este incidente se dio el pasado 10 de marzo, cuando el actor y su hija se encontraban transitando por las calles de Santiago, Chile, donde inesperadamente un par de hombres los interceptaron para intentar robarles. Pero al momento Cristian respondió intentando escapar, a lo que los peligrosos hombres en un arrebato de furia abrieron fuego y terminaron dañando a su hija, la cual estuvo grave. Es así que luego de estar internada hasta el pasado fin de semana, su madre reapareció el lunes para compartir en su cuenta de Instagram un mensaje, donde agradeció el apoyo que se le brindó a su familia en los últimos días, destacando también que ese apoyo por parte de todos los fans que recibió tanto ella como su marido, fueron un gran pilar para tener energías positivas para sobrellevar esos momentos tan dolorosos y difíciles, agradeciendo nuevamente a todos por formar parte de ese milagro, mandando por su parte mucha fuerza a las familias que tal vez puedan estarlo pasando mal como les pasó a ellos. Finalmente en su mensaje escribió que tengan fe en que volverán a vivir en su bello país de Chile de antes, el cual se ha visto invadido de la violencia por todos lados, y cabe destacar que hasta el momento no se ha informado de algún detenido, aunque ya hayan salido a la luz varios videos que presencian este asalto. Por nuestra parte, si bien la violencia es un tema que creemos nunca dejará de existir, si esperamos que este disminuya en gran medida, ya que no es posible que siempre tengamos que estar viviendo con el miedo de salir a la calle, pues no es justo que gente que ha trabajado con duro esmero para tener lo que posee, tenga que perderlo de un momento a otro, porque una persona sin valores o escrúpulos quiera llevárselo fácilmente. Cuéntanos, ¿también crees que fue un milagro? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!